Increíble, Trump se lanza en movida estilo Spanglish para anular su sentencia en Manhattan. En una trama que ni el mejor culebrón latino podría inventar, el expresidente Donald Trump está moviendo sus fichas legales con más agilidad que una abuela en un baile de salsa intentando anular su sentencia en Manhattan. La noticia, que tiene a todos con la boca abierta, combina un poco de Spanglish y una pizca de caló para darle ese saborcillo cultural tan característico. Según un reporte de The New York Times, los abogados de Trump han escrito una carta al juez Juan Merchan solicitando permiso para presentar una moción que anule el veredicto de culpabilidad en el famoso caso de Stormy Daniels, donde fue condenado por 34 delitos graves de falsificación de documentos. Sí, señores, más cargos que un episodio de La ley y el orden. Todo esto ocurre después de que la Corte Suprema, en una decisión que parece sacada de un episodio de caso cerrado, argumentara que los presidentes tienen inmunidad absoluta en acciones oficiales. Aprovechando esta movida legal, el equipo de Trump no perdió tiempo y envió su carta en un tiempo récord. Más rápido que cuando uno dice, ¡ay bendito! al enterarse de un chisme jugoso. El New York Times señala que aunque las posibilidades de anular la condena son más remotas que encontrar un taco decente en una cadena de comida rápida, los abogados de Trump están jugando todas sus cartas. Argumentarán que los fiscales basaron su caso en evidencias del tiempo de Trump en la Casa Blanca, lo cual, bajo la nueva sentencia del Tribunal Supremo, podría no ser válido. La carta en cuestión no se hará pública hasta el martes, pero los fiscales tendrán su oportunidad para responder. Hasta entonces, parece que todos están en modo espera y verás, mientras el espectáculo continúa. En medio de todo este embrollo legal, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan se quedó sin hacer la recomendación de sentencia esperada, lo que indica que al menos causaron una interrupción momentánea, como cuando alguien grita, la migra, en una fiesta. Queda por ver cómo responderá la fiscalía y cuál será el próximo movimiento de este drama legal. Pero lo que está claro es que Trump y su equipo legal están dispuestos a utilizar cada recurso disponible, demostrando que cuando se trata de luchar por lo suyo, pueden ser más persistentes que un vendedor de elotes en un parque. No cabe duda que esta historia continuará, así que manténganse al tanto y no se pierdan el próximo episodio de la saga Trump.